Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós, chau chau amor Que la distancia nos separe y decida por los dos, chau chau adiós Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser, por eso amor te digo chau Amaneció, el tren se marcha y la estación del pueblo casi ni se ve Y recordé, a dos gorriones que jugaban al amor sin mucha fe Y yo lloré, por tantos sueños que soñamos y que no pudieron ser Amor me voy, chau chau adiós Chau chau adiós